En este video mostraré una de las calles dedicadas a los entusiastas de los instrumentos. Para todos aquellos que quieran probar o comprar un instrumento, la calle Meidai Dori es una de las indicadas. Esta particular calle se encuentra en Chiyoda y cuenta con una conectividad que es ofrecida por las estaciones Ochanomisu de la JR Line a 1 cuadra, Shin Ochanomisu de Chiyoda Line a 2 cuadras y Jinbocho de Shinjuku Line a 6 cuadras. Acá podremos encontrar instrumentos nuevos y usados en una amplia variedad de precios. Por lo general, los instrumentos usados son ofrecidos a menos de la mitad del precio de uno nuevo, pero no por ser usado, éste tendrá que estar en un mal estado, ya que en su mayoría las tiendas son muy rigurosas en ofrecer un buen producto. Una de las características de la mayoría de las tiendas, es que aparte de ofrecer un servicio de reparación o mantención de instrumentos, dispone de clases de música, es por esta razón la que podemos ver a muchos niños o estudiantes circulando por Meidai. En la descripción del video, te dejaré enlaces de tiendas, direcciones y otros datos de interés. Si te gustó el video dale like y suscríbete para recibir más contenido sobre Japón. Gracias, y nos vemos en una próxima.